Si están cansadas de que se les caiga el cabello y además quieren tener un cabello saludable, largo, bonito y brillante, esta receta que les traigo es mágica para eso. Esta receta va a acelerar el crecimiento del cabello, va a fortalecer los folículos pilosos y gracias a ello evitará la pérdida de cabello, además de hacerlo crecer mucho más rápido. Si quieren saber de qué se trata, quédense hasta el final. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Para comenzar vamos a necesitar tener de una a dos cebollas moradas, de las otras no funciona tan bien, han de conseguir estas de color morado. El cabello está hecho a base de una proteína llamada queratina y esta necesita de zinc y azufre para que el cuerpo pueda fabricar mejor queratina capilar. Y el zinc y azufre lo tienen en grandes cantidades la cebolla morada. El resultado del jugo de cebolla será un cabello mucho más fuerte, resistente a la caída y nos permitirá el crecimiento y mata bacterias y hongos del cuero cabelludo que estancan el cabello o lo hacen caer. Y también necesitaremos el jengibre. ¿Qué les puedo decir del jengibre? Sus propiedades son maravillosas. Algunos problemas que podemos atacar con el jengibre en nuestro cabello son los siguientes. Por ejemplo, nos evita la caída del cabello, mejora la circulación sanguínea, acelera el crecimiento del cabello, nutre y fortalece la fibra capilar, retrasa la aparición de canas, hidrata el cabello, combate la grasa capilar y ayuda a combatir la caspa. Cortaremos las dos cosas en pedacitos pequeños y lo licuaremos hasta tener un jugo increíble y mágico para el cabello. Una vez tenemos este jugo, le vamos a añadir una cucharada de aceite de ricino y otra de aceite de oliva. Ambos nutren el cabello y los folículos y estimulan el crecimiento. Modo de empleo Se usa sobre todo en el cuero cabelludo. Se puede aplicar con un algodón enfocándose muy bien en las raíces haciendo un masaje de 5 minutos. Luego ya dejaremos actuar esto por una hora. Notaremos posiblemente un hormigueo en la cabeza, ese es el efecto de la cebolla y jengibre, pero es completamente normal. Luego ya podremos lavar el cabello como de costumbre y podremos hacer este tratamiento de una a dos veces por semana. Espero que lo prueben porque los resultados les va a sorprender. He buscado siempre aquí una respuesta Suscríbanse a Maras Aturrizos, comenten, compartan, manita arriba si les gustó y hasta muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!